El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas maneja el móvil pasional en la muerte de dos oficiales del ejército cuyos cuerpos fueron localizados con disparos dentro de un apartamento ubicado en Fuerte Tuna, aquí en Caracas. La División contra Homicidios de la Policía Científica investiga si la muerte del Sargento Mayor de Segunda, Fran Salazar Marín, de 36 años, y su pareja, la Teniente Diángel Muñoz Baez, de 26, se trató de un homicidio-suicidio. Trascendió que la pareja vivía desde hace dos años en el edificio 8 de las residencias Carlos Raúl Villanueva de Fuerte Tuna y desde hace algún tiempo habían tenido problemas conyugales. Ambos cuerpos serán sometidos a pruebas de trazas de disparos para confirmar quién accionó el arma de fuego localizada en el interior del inmueble. El Sargento Fran Salazar Marín era escolta de la esposa del alcalde de Vargas, Carlos Alcalá Cordones, y la Teniente Diángel Muñoz Baez estaba adscrita a la Escuela de Equitación del Ejército.